¡Viva! ¡Viva! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Viva! ¡Viva! ¡Qué al vacador a Dios! ¡Viva! Prendiente porque Dios te está mostrando algo, ¡qué manso! ¡Viva! ¡Sí! ¡Viva! No temas porque Dios es el que te usa. ¡Aleluya! Hay uno que va, se va a quemar en el fuego. hay una obra que se manifiesta en lo corto pero el Dios que creba así ese es el Dios que está aquí en esta glasma el Dios que habla aquí profecía el Dios que habla aquí profecía el Dios que habla profecía que está aquí en esta noche que le ama la iglesia el Dios que rea está aquí en esta noche Los míos que esto revabababasó Elevase, recababase Nadie me quedó en este pueblo de pie Que hoy todo el mundo de este no se siente nadie Padre mío, algo que ha pasado en esta noche Ha hecho una gloria muy fuerte hasta que está ahora Es el poder de Dios que rompe cadenas El cambio de la pobaca que te abre cadenas Yo siento glorias de Dios aquí en esta noche Avanza Prepárese que nos vamos con esa adoración Prepárese Prepárese, prepárese ¡Vamos! Hay una obra que le dice Dios que se va a ir al revés Hay una obra que se toma de un campo que se va a ir al revés ¡Oh, Dios mío! El Espíritu me dice que viene a los profetas de esta iglesia orando y ayunando. ¡Fuazo! ¡Citando! Hay un aviso a prisa, dice el Espíritu. ¡Gloria a Dios! Es ayunando y orando. Porque Dios va a revelar. Muchas cosas que se están manifestando. ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor, amados! ¡Ay, ay, ay! Lo más revelado es algo que está enterrado. ¡Ay, ay, ay, ay! Hay un trabado. ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Ay, Dios mío! Los que están en las esquinas, ¿qué dicen en las esquinas? Le estoy diciendo que es de una puerta que se cierra hoy. Yo no sé de mí, es que hay un misterio, yo no sé qué es lo que Dios está haciendo aquí, Dios mío. Yo no sé de mí, es que hay un misterio, yo no sé qué es lo que Dios está haciendo aquí, Dios mío. Dios mío. ¿Escuchas bien lo que le estoy diciendo? Este minuto de la danza va a romper muchas cosas. Hay un aceite que estoy bramando esta noche. Padre, que estoy viendo un avivamiento muy fuerte dentro de este lugar. Esto no se va a quedar aquí, yo veo muchas salvas más llegando, esto no se queda aquí. Yo estoy diciendo que esto no se queda aquí. Usted va a ver que en los dos meses apuente a los profetas. En dos meses usted va a ver que vamos a seguir llegando a esto. Porque ahora se rompe. Muchos doros por la paz. Ahora vamos a llegar. Muchos doros por la paz. Ahora se va a quedar aquí. Aquí hicieron un trabajo para que Dios no estuviera tocando gente para bendecir esta obra. ¡Bende Dios! Vamos a hacer un trabajo para que se detenga la bendición en ese lugar, pero yo tengo noticias. Ay, ¿por qué Dios me desea que la obra se revida al revés? Porque vio una gloria fuerte, ahora no se va a dar con toda su potencia. Ay, ¿por qué Dios me desea que la obra se revida al revés? Porque aquí va a caer el aceite, prepárate. Lo voy a predicar aquí en esta noche. Manuel me dio que aquí no hay prisa. Allá el músico, el músico, allá. Levante la mano fuerte allá. Andy, Andy, fuerte allá. Cuando comiencen a lavar a Dios, todo el mundo, la mando a Dios fuerte aquí. Y ese fondo prepara, que nos vamos arriba, que nos vamos arriba, que nos vamos arriba. Los pastores acá atrás, alabando a Dios, a los que están en los pasillos, alabando a Dios. Fuerte, 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 fuerte. Y a su nombre. Acabando a Dios. A Dios, a los que están en los pasillos, a los que están en los pasillos, a los que están en los pasillos, dando la palabra en los pasillos, alabando a Dios. En el bar jejeo, yo druga. A Dios, a los que están en los pasillos, coupados. ¡Gracias! 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 En el viaje de esta noche